Ven, tengo libre de 8 a 10, nos podemos divertir y tomarnos una copa Él es igual que un perro fiel, pero te prefiero a ti, aunque digan que estoy loca El ejército de hombre serio, te lo tomas a risa, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti